Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años el movimiento. Bienvenido, profesor José Serra, ¿cómo está? ¿Cómo le va, profe? Humberto, un saludo a todo el país. Bueno, tan mal no la hemos pasado este fin de semana. Bien, verdad. 28 grados en el norte, 25, 26 grados aquí en el sur. Pero bien, si bien aquí en el sur nos sorprendió el domingo, ayer, alguna nubecilla que dio alguna pequeña lluvia. Pero bien, luego la situación mejoró y alcanzamos los 25 grados aquí en la capital. Pero bien, ¿qué es lo que va a suceder? De ahora en más, vean ustedes. Hoy, las temperaturas han descendido, el viento rotó norte al sur. Estamos con 16 grados la temperatura, el viento es del suroeste a 19 kilómetros la hora, la humedad relativa 72%. La presión atmosférica, 1.015 hectopascales. Pues bien, ahora vamos a ver la imagen satelital. ¿Qué nos está diciendo esta imagen satelital? Vean ustedes. Cielos claros, algo nubosos en gran parte del país. Aquí, en el sur, afectando los departamentos de Colonia, Costa de San José, parte de Canelones, Montevideo y Maldonado y parte de Rocha, tenemos nubosidad que va a dar lugar a cielos nubosos, a cubiertos y no descarto en Maldonado, Rocha, algunas precipitaciones en zonas costeras. Pero la situación tiende a estabilizarse. O sea que, hoy ha sido uno de los días de este veranillo de San Juan que se ha adelantado y se ha extendido bastante con menor temperatura. Mañana, martes, y ahora lo vemos, vean ustedes, las temperaturas mañana en el norte, 25 grados la máxima, 13 la mínima, cielos cubiertos a nubosos. En el sur y en el área metropolitana, no hubo ciudad variable, no descarto algún chaparrón aislado, es probable sobre todo hacia la tarde. Las temperaturas descienden el día martes, pero el día miércoles y jueves las temperaturas vuelven a ascender, ubicándose en los 27 grados promedialmente en la región norte del país, 26, 25 en la región central y 22 a 24 grados aquí en la capital. Las temperaturas mínimas no descienden de los 12 grados. Lo que sí, Valeria Humberto, hay que prepararse porque el próximo fin de semana van a usar paraguas. Ya a partir del viernes hay una tendencia a inestabilidad. O sea que vamos a despedir a San Juan y no sé qué santo vendrá, pero la lluvia sí vendrá. Por el momento, no se me rían. No se me rían, me encanta. Viene el profesor. Presentó Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento.